Muy bien, 137 años. Bueno, no sé si nos dé tiempo, pero bueno, por ahí. Agradecerle al intendente por el trabajo conjunto, a la diputada, lo veo al vicegobernador también. Así que bueno, muy contento por todo esto. Muy contento por todo esto. Gracias a ustedes, chicos. ¿Cómo están? ¿Inauguración como que tiene que ver con la sede de AsiaPET? ¿Una agrupación que trabaja mucho con las personas con discapacidad? Muchísimo, muchísimo. Conozco a su presidenta de mucho tiempo, desde cuando yo era intendente, luego lo fue Fabio, ahora Armando. Hemos trabajado siempre codo a codo. Bueno, muy contento de que esto pueda quedar al servicio de los chicos con discapacidad en nuestro departamento. Sé el corazón que tiene su presidenta. Sé el trabajo coordinado que hace con el gobierno de la provincia, con la municipalidad de Pocito. Y hacerlo en el marco de este 137 aniversario, bueno, muy significativo para todos. Gracias a ustedes por lo... Y también, gobernador, lo que fue hoy la apertura de licitación para las 177 viviendas, lo que faltaba para poder llevar a cabo estas familias que fueron afectadas por el temblor. Bueno, el intendente hace un trabajo permanente para que yo no me olvide de ninguna de las situaciones que han pasado acá. Ustedes saben que el terremoto dejó, obviamente, muy dañado mucha estructura de vivienda en la provincia y en algunos sectores, fundamentalmente en el departamento de Pocito. Gracias a Dios empezaron las obras de infraestructura en lo que es calle 13 y avenida Intendente Uñac. Esta mañana la apertura de estas viviendas ya para la zona, dentro del mismo departamento, para la zona de carpintería. El jueves tenemos la visita, viernes específicamente, llega el jueves en la noche, pero el viernes la actividad prevista con el Ministro de Vivienda, de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, que es un gran amigo, militábamos juntos cuando éramos intendentes ambos. Y seguro van a haber más y mejores novedades. Bueno, Pocito ha sacado un cupo más que significativo. Van a estar en construcción más de mil viviendas en contados días más acá en el departamento, que algunas han arrancado, otras están en licitación. Pero también se van a sumar a otro tanto número importante de viviendas para toda la provincia. Recordar que hoy hay en construcción casi 5.500 viviendas en todo el territorio provincial. Y eso implica la expectativa de poder acceder a una vivienda, pero también la expectativa de que muchas familias puedan tener trabajo durante este año, año y fracción, que demora la construcción de las mismas. ¿Cuántas cuestiones se siguen firmando convenios, gobernador? Sí, Nación apoya mucho a la provincia de San Juan. Es importante que podamos dejar bien en claro esto cuantas veces podamos, porque en definitiva la provincia, si bien tiene números ordenados, no puede sola, en un país federal hace falta mucho el apoyo del gobierno federal, en este caso el gobierno nacional. Y Nación se acuerda permanentemente de cada una de las situaciones que tenemos los sanjuaninos. Así que bueno, el reconocimiento al presidente, y en este caso volviendo ya a la tierra chica, el agradecimiento al intendente por la invitación. Feliz aniversario para él, para toda la gente de este hermoso departamento, entre los cuales me incluyo, por cuestiones de trabajo estoy fuera del mismo, pero ustedes saben que nací y me crié en este hermoso departamento, que ya está cumpliendo 137 años. Muchas gracias. ¿No se especializó el aumento a los estatales? ¿Perdón? ¿No se especializó el aumento a los estatales? También, también, otra muy buena noticia, que la tiene que haber dado, yo he estado en iglesia, he llegado hace un ratito, pero una muy buena noticia para todos, fundamentalmente para los trabajadores estatales, pero que repercute en la economía provincial. Un esfuerzo presupuestario, una decisión política, pero que obviamente tiende todo a repercutir en lo que es el aumento del poder adquisitivo y obviamente el aumento del consumo, que es tan importante para todos. 137 años de su querido departamento. Muchas gracias, un gusto que estén acá. Perdón que he venido cortando porque hemos reiterado varias veces las notas. Buenas noches para ustedes también. Muy contento de visitar el departamento, de dejar en este aniversario inaugurado esta sede de AsiaPED, que es tan importante, que habla de generar igualdad de oportunidades, que habla de que el gobierno provincial, el municipal y esta asociación, que conozco mucho, que a todos los que la integran fundamentalmente, su presidenta, ha trabajado durante mucho tiempo para que los chicos con discapacidad tengan esta necesaria igualdad de oportunidades. Así es que el reconocimiento a ella también. Por supuesto que sí. Yo creo que el gran desafío entre el Frente Oficialista, que tengo el honor de presidir, los frentes de oposición, es hacer una campaña donde haya propuestas de ideas, donde se respeten los protocolos también, que eso es muy importante. No nos podemos olvidar que vivimos en situación de pandemia todavía y que si bien hay una baja considerable en el nivel de contagio, estamos en 200 por día en promedio contra 800 por día en promedio que teníamos hace 60 días, pero esto ha cedido, pero lo que no ha cedido ha sido la pandemia, porque en pandemia seguimos viviendo en San Juan, en el país y en el mundo. Así es que creo que lo importante es esto, expresar ideas, sumar gente a cada uno al proyecto que la sociedad se quiera sumar. Por supuesto, nosotros pretendemos que lo hagan al frente de todos. Y en este marco, el gran agradecimiento a todos los que lo integran, a los candidatos, a Guadalberto Allende, a Fabiola Agones, a Luis Rueda, que también es de este departamento, y también al gobierno nacional. El jueves viene el ministro de Vivienda de Nación con actividad para empezar el día viernes y vamos a firmar convenios, pero convenios y anuncios muy importantes que vamos a dejar que lo haga el ministro de Vivienda, si no, no va a tener sentido su visita.